Se ha contado con el testimonio de una madre de una joven diagnosticada que ahora realiza estudios universitarios así como con los consejos de dos profesionales sobre la atención en casa y en los colegios. La organización ha corrido a cargo de la Asociación de Familiares de Niños Hiperactivos con la colaboración del Ayuntamiento de San Roque así como de otras entidades implicadas en el asunto. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix, la teniente de alcalde delegada de educación Mercedes Sánchez y la presidenta de esta asociación en la provincia Rosa María Caballero han presidido el acto. La presidenta agradeció al ayuntamiento todas las facilidades que se le han puesto para organizar esta jornada. Explicó que el trastorno de déficit de atención e hiperactividad es un trastorno neurobiológico crónico que afecta a entre el 7 y el 8 por ciento de la población y que en cada clase hay una media de tres niños con este problema. Señaló que un tratamiento multidisciplinar evita que acaben siendo personas fracasadas. Intervenimos en colegios, dando charlas informativas y formando al profesorado. Aparte intervenimos con familias, estamos en plena estrecha colaboración con la administración, tanto con la Consejería de Salud, de Educación, de Bienestar Social, de Justicia y nuestra lucha día a día es luchar por el bienestar de los TDAH, la divulgación, la información y el conocimiento del trastorno. Un TDAH diagnosticado precozmente en un futuro puede llevar una vida totalmente normalizada, lo que queremos transmitiros a las familias que estáis aquí y a los profesorados o docentes que tengamos aquí, que con un poquito de ayuda y sensibilización por parte de ellos, pues la verdad que se le puede hacer la vida más cómoda y más llevable dentro de un centro escolar y por lo menos mantenerlo que no fracase escolarmente, que ese es el punto más flexible que tienen estos niños. Por su parte, la Edil Mercedes Sánchez recalcó la importancia que tiene para toda la sociedad conocer estos temas. Desde el ámbito educativo, desde el ámbito evidentemente médico, desde el ámbito familiar y en nuestro aspecto desde el ámbito político, conocer a fondo en este caso la información que nos van a facilitar, nos van a ayudar pues un poco para poder recurrir a los profesionales, para poder saber a través de esos profesionales cuáles son los recursos que tenemos en vista para ayudar a todas estas personas que puedan parecer estos trastornos, sobre todo a la hora de que estos profesionales los diagnostiquen y se les dé el tratamiento adecuado. Así que para nosotros, que siempre sabemos que este tema ha sido un tema un tanto desconocido y ha habido mucha confusión alrededor del mismo, esta información que aquí se nos va a facilitar, además, no solamente de la parte técnica, sino de la experiencia, me costa porque no lo comentaba y no lo añadía Rosa, pues yo creo enriquecedora, no me queda la más mínima duda. Así que contenta de poderla ofrecer, contenta de poderla recibir, nosotros también, y bueno, pues que sea de gran provecho. Así que agradecerle mucho a Rosa y a su asociación, pues que haya contado con San Roque como referente. En la inauguración, el alcalde señaló la importancia que tiene para toda la sociedad conocer estos asuntos, aunque especialmente para las familias que sufren el problema. Por ello, señaló Ruiz Boix, el Ayuntamiento colabora en esta iniciativa y recordó que la Delegación de Servicios Sociales dispone de recursos para estos padres. Indicarles que desde el Ayuntamiento de San Roque, desde el Departamento de Servicios Sociales, desde el Departamento de Educación, existen múltiples recursos, que muchos de ellos, que por mucho que nos cansemos en difundirlos, no son del todo conocidos. Igual que hemos visto en la presentación que existen escuelas de padres, como las que ellos organizan para pequeños con estos trastornos, nosotros llevamos ya 15 años de escuelas de padres, en las que se suman cada año decenas de padres. En total han pasado a lo largo de este tiempo más de un millar de padres. Además, este año hemos sido premiados por la Junta de Andalucía con una distinción, como es el Premio Andaluna, por la buena labor que se viene realizando. Y junto a esta escuela de padres hay otros múltiples recursos que están a disposición de padres y madres que quieran hacer uso de ellos para cualquier tipo de cuestión en materia de educación, en materia de tratamiento de relación entre padres e hijos en cualquier familia. Y que hoy que estamos aquí reunidos me gustaría hacerles conocedores de esa realidad y que todos tienen derecho a acudir a los servicios sociales, conocer cuáles son todos los recursos disponibles y solicitar a aquel que necesitan sin ningún tipo de problema. Igualmente, también desde la Delegación de Educación existe un programa de aceptismo escolar, no solo por las ausencias provocadas por cualquier tipo de problemática en la familia, sino la que provoca el niño o adolescente por decisión propia de que cada vez tiene mayor incomodidad por ir al colegio, que también existe ese recurso y que, por tanto, también está a disposición de todos los alumnos del municipio de San Roque. La jornada se abrió con el testimonio de Pilar Rodríguez, una médico de familia que tiene una hija con TDAH que realiza estudios universitarios. Y se cerró con las intervenciones de Marina Martín y Victoria Roldán, dos técnicos, psicóloga y psicopedagoga, que explicaron a los padres cómo deben formarse y ayudar en casa, así como debemos movernos en el ámbito educativo.